¿Has hecho algún desnudo, tú? Pues la tarea. Ah, la tarea, pendejo. Claro. Por eso no la has visto, porque no te ha de ver de tabar. No, no la he visto, pero sí oí, claro. ¿Qué siente una actriz cuando hace un desnudo? Pues mira, cuando estaba ensayando me sentía padre, hasta inventaba todo. Cuando me dijeron quitar la ropa ya me estaba llorando con Pepe Alonso. ¿Por qué? Ya le decía tapadme. ¿Te daba pena? No, pues me daba preocupación un pueblo tan hipócrita, ¿no? ¿Un qué? Un país tan hipócrita de que, ay, los desnudos como que no. Se asusta, ¿no? Sí. Y vas a una oficina de dentistas y son drogadictos y te tiran el pedo. Cállate, para lo último que hice para, bueno, para lo último que hice de la delegación Coyoacán, me mandaron una carta, pero tú ni te voy a decir que, que como después de haber hecho la tarea, quería yo ser delegada de Coyoacán. ¿Qué tal? No, espérate. No, para nada. Pero luego, espérate. ¿Quién? Y la otra era el apando, que era de José Revueltas, el... Pero estás hablando de directores de primer nivel que no digan pendejadas. ¿Qué te dijo esa estupidez? ¿Qué malo al aire, güey? No. María. No, 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 no. Ya se subió el vino. ¿De qué es mal? No, no, no. No, no, no. A ver, María. Dime una cosa, vayamos a este, pongámonos serios. ¿Qué pasó con Pedro Almodóvar? Ah, con Pedro Almodóvar. ¿Te invitó? Sí, y además, ¿qué crees? Me dio sus derechos de mujeres al borde de un ataque de nervios. Lo tengo en una carta, lo puedo enseñar. Que a ti que te quiero mucho para que los pusiera. Nunca conseguí. ¿Por qué? Pues porque no le importó más que al cine y el cine era pobre. Pero en dónde, ¿con quién, qué productor le hubiera dicho? Oye, tengo los derechos de Almodóvar. A ti te valía madre que fuera, ¿no? Sí, no, pero... No te apantallaba. No, pero no, no, no. No fui estrella de Televisa. Yo no soy muy fan de ver películas de él, pero bueno, más bien sería medio inculto por no haber visto tantas. Pero hay una película que sí, yo soy fan de él, la de Hable con Ella. Ah, ya está lloré. Que es una delicia. Con Penélope. Elicia Cruz. Y sale la, está en la morena, está Rosario. Carmen, Carmen Maura. No, Rosario. Que son toreras. Pero ella sale de Rosario, pero la mamá es Carmen Maura. Sí, por eso, pero es una chava. De torero sale de la chava. Es una chava que tiene un accidente, algo le pasa muy guapa. Y queda en coma. Todas las que salen. Queda en coma y el enfermero, un gay, se enamora de, porque le platica y creo que se la viola y la embaraza. Ah, bueno, pero la película que está prohibida por la UDG, y que se la dieron a Nurdóvar, que mi amigo, pero ahorita la estamos tratando de recuperar. Bueno, que nos manden siquiera una lata. Vamos siguiendo lo de la lata. Vemos la lata con eso. Este, la tiene Almodóvar. Porque Almodóvar era, reconocía mucho a Jaime Humberto, hermosillo. Y entonces yo estoy tratando de que para que todo el acervo cultural, cinematográfico de Jaime quede, pues de que entreguen la película, ¿no? A ver, a ver, la pregunta aquí es muy puntual, María, dime una cosa. O sea, ¿tú hablas con él por teléfono? No, yo fui, yo me saqué en España un premio, un reconocimiento. Y fue este, con María de mi corazón. ¿Los Goya o esos? No, no, bueno, sí. El Goya me lo saqué con la película de Alcorista. Lo que importa es vivir. Bueno, yo vine cargando el Goya. Ahora que ven el Goya, que era una cosa así, cuando yo dije, yo lo llevo a Alcorista, porque fue la mejor película y todo. Y cuando me lo dieron y en el avión, fíjate las horas que era cargando el Goya. Porque además es de este tamaño. Es la cabeza de Goya y se abre así como gajos y sale una cámara. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo dan ese premio para las gentes que tienes que tomar un avión, no? Yo me acuerdo que llegué y hasta Alcorista me dice, y lo veniste cargando, qué barba. No le digo, ¿qué haces? Si yo te digo, oye, Luis, fíjate que dejé el premio ahí, me matas, ¿no? Bueno, no te vas muy lejos, cuando ganó el Oscar, este güey, que se para puta, qué pinche actuación. La de Joker, este, ¿cómo? ¿Fenix? Ah, sí. Saliendo con el puto Oscar aquí, vestido de smoking, en una banqueta, tragando tacos. Y el pinche Oscar en la banqueta. ¿Me entiendes? Pues es que es darle el valor que tienen esas cosas. Es muy padre que te den el reconocimiento y todo. Pero deberás ser reina por un día al día siguiente, igualdad. Pero entonces, a ver, estabas en esos películas en España, ¿y cómo? Ah, bueno, entonces en el Palacio de la Música, que ya no existe, creo, este, conocí a Almodóvar. Él tenía, o tiene, yo no lo sé, gran reconocimiento hacia Jaime. Bueno, tan es así que tiene la última película de Jaime Humberto. ¿Pero qué platicaste con él? No, pues entonces me presentó la que me llevó, que era, se llamaba Concha, entonces, porque me llevó para el premio que tenía y que me dieron. Pero los, no, no eran los Goyas, era una paloma de oro ahí que se llama, me lo dieron ahí, pero ya no sé, ¿verdad? Pero sí me dieron el premio de la mejor actriz. Y además, el cartel decía la mejor actriz, un cartel otro. Ya sabes cómo los afiches en España, que son así kilométricos, y abajo decía la mejor actriz. Y me hicieron un homenaje, me hicieron un libro. Que yo, yo nada más tengo uno, porque el otro se venió en la cineteca de ahí de España, de Madrid. Y este, y entonces me dijo que, que a mí era mucho hermosillo, y que yo era una actriz para él, ¿no? Y entonces Concha, que trabajaba con él, me dijo, ya ves que te está diciendo, que te quedes. No, y luego me dijo, no. Pues no, bueno, dije que sí, pero no. Porque yo tenía todo aquí. Pero es muy accesible, mamón. Ay, no, no es mamón, es muy accesible. Es, es maravilloso como era Jaime Humberto. También, pues es que, cuando la gente es padre y talentosa, y aparte de ser talentosa, no tiene la inseguridad de ser como el negro. Pues, todo padre. Ay, pinche, María Miguel. El pinche es de brother, ¿eh? No, es un personaje. Pero, ya casi acabamos, pero es que no me puedo dejar a un lado. Bueno, bueno, hay tres puntos. El primero es, ¿en qué momento? Dices, voy a ser delegada. No, delegada, no, cállate. Nada más fui delegada, diputada, senadora, todo. ¿Pero por qué quise ser delegada de Coyoacán? Porque vengo de una familia de izquierda. Bueno, vivo en Coyoacán. En ese momento vivía en Coyoacán, ahorita veo cerca, pero vivía en Coyoacán. Te invitan a ser este... No, pero no fue lo primero que fui. Fui diputada local. Luego fui diputada federal, luego Coyoacán y soy senador. Pero metí la ley de cinematografía, ¿eh? Pero no seas una mamá, ser diputado o senador. Porque yo tuve cultura siempre. No, no, no. Hice cosas bien importantes. No, no, ojo, no, no te confundas. Nunca estoy diciendo que hiciste cosas malas. Ah, no, la política en general. La política en general. Hay charros que legislan, como dicen por ahí. Es decir, ya, cualquiera es diputado, cualquiera es gobernador, cualquiera es... Yo te puedo garantizar, yo te puedo garantizar, porque cuando luego los invito y les da miedo, aquí ha estado Tahuada, aquí estuvo sentado, porque va ahorita por la Ciudad de México. Ha sentado aquí. Invité a la abrugada también. ¿Y vino? No ha venido. Por lo que dicen, yo, Fifi, estaba las fuerzas abiertas, porque aquí mucho político yo entrevisto. Aquí estuvo sentado este güey, habló muy bien y me gustaría saber. Y le pregunté de todo, que si había probado de la droga, que si había atacado, que si robó, que si va, que si es un cárter inmobiliario, tal. Le pregunté de todo. Y contestaba el güey, la neta es mi impresión, porque contesta muy bien. Yo también invito a doña Claudia, perdón, a doña, ¿cómo se llama? Clara Brugada, a que me encantaría entrevistarla para que la gente la conozca un poco más. Pero luego, no te contestan, mi hijo, ni pedo. Pero, a lo que me refiero, yo te garantizo que lo que hay en la política, el 80%, si no es que me estoy quedando corto, en un debate, créanme que no es como, yo estuve mucho tiempo en la política, sé, me encanta, tengo una carrera, hay gente que no tiene ni prepa, y están ahí metidos, gobernadores, que no saben ni hablar. Imagínate, imagínate la tristeza del país donde estamos, y ojo, no es culpa también de Morena, ha pasado con el PRI, con el PAN, con todos, acá, aquí nadie se les salva, hay gente brillante, sí la hay. ¿Cómo no? Sí la hay en la política, gente brillantísima, pero la gran mayoría, tristemente, son reprobables. ¿Qué te dejó a ti la política? Pues que pude ayudar a mi gremio. Ahorita se hace cine, a mi gremio, los actores. ¿De qué manera ayudaste? Yo veo que hay unas pinches pedos. En primera, espérame tantito, en primera, presenté cultura dentro de la Constitución, o sea, que ni siquiera estaba en la carta magna, que la cultura era un derecho al que teníamos todos los mexicanos. Válgame la redundancia. Luego, de lo que filma el cine, en mucho, no toda una película, pero sí tiene un buen dinero, que es un estímulo fiscal que se llamaba 226, con el que ha firmado todo mundo, hasta Televisa ha firmado con ese, porque se hacían siete películas, y ahora se hacen dos mil setenta y dos, ¿no? Entonces lo hicieron con eso, y no lo que tal. ¿Dos mil setenta y dos películas se hacen? No, hombre, ¿cómo crees? Bueno, digo, exagerando, pero sí se hacen muchas. De siete que se llegaron a hacer en mi ocasión, ¿cuántas películas se hacen ahorita? Serán cuatrocientas, ¿no? Trescientas y tantas. Bueno, ese estímulo fiscal, en parte, bueno, pero en parte sí fue muy bueno para el cine mexicano, sí. Puse el FIDETEATRO, de lo cual hasta sacan el dinero para la Compañía Nacional. ¿De eso te sientes contenta de lo que lograste? Sí, pero yo tenía cultura, ¿eh? Y como delegada de... Ah, más, eso fue precioso. ¿Qué hiciste ahí bien? Pues hice una clínica, que ya no está, una clínica que estaba en un lugar, en el viejo ejido de Santa Úrsula, UCAM se llama, hice una plan para... Ah, porque tú eras delegada de... tú manejabas el rollo de la Estadio Azteca también, ¿no? No, 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 no hice nada ahí. No, 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 mi pregunta es que era parte del territorio. Sí, bueno, volvimos el juego Politécnico Universidad, con el rector, que entonces era Ramón de la Fuente. ¿Qué te faltó para ser delegada? No, 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 ya, ya, para ser política nada. No, 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 delegada, ¿qué te quedaste a medias que no lograste? Más bien, me quedé a medias en el Senado, en la cuestión política, que yo saqué por el Senado, por unanimidad, lo que era el seguro del actor, el seguro social, para todo el que tuviera que ver con la cultura, hasta los promotores culturales, porque de veras las bailarinas y eso, no tienen nada. Bueno, los actores, bueno, para qué te cuento, o no sé, si tú lo estás viendo de otra forma, pero no tenemos nada. No, 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 a ver, a ver, yo he platicado aquí, aquí estuvo sentado Chuchuchoa, y hablamos de el padre que tuvo, ¿te acuerdas cuando fue el de la ANDA? Sí, claro. Y la cantidad de pedos que tenía ese güey con toda esa bola. Sí, sí, la ANDA es una serie de robos y de... De saqueos, como la política. En que estamos, en que ya no tenemos nada, ¿no? Bueno, tenemos los actores que podemos ir a un doctor y pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, saqué una iniciativa que fue apoyada por todos los partidos, que me costó mucho. En otros lugares hay el seguro social del creador, del creador en general, del artista plástico, de la bailarina, de todo. Y la saqué, pero no, de ahí era la Cámara de Origen, y luego se manda a la Cámara Revisora, que en este caso yo lo saqué por el Senado, la Cámara Revisora era la Cámara de Diputados. Y ya no, pues yo terminé. ¿Cuándo acabaste la política? Hoy hace un chorro. ¿Regresarías a la política? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya hice lo que podía haber hecho por mi gremio, por mi gente, lo que sé, lo que puedo. Ya lo hice. Ya lo hice hasta donde yo pude. Dicen que la política es el arte de hacer hasta lo que más puedes, nunca lo que sueñas. ¿Tú no crees que puedas dar más en la política? No. ¿Por? ¿Por qué no? Porque ya, ahorita.